4.23 minutos nos trasladamos hasta la sala plenaria de Parque Central donde se realiza un encuentro de comunas agrarias denominado Construyendo la Economía Socialista. Allí se encuentra nuestro equipo del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información dándole cobertura a esta actividad. Escuchemos y veamos cómo se desarrolla la misma. Sí, gracias estudio por este contacto que realizamos desde la sala plenaria de Parque Central. Y es que el día de hoy se realiza un encuentro entre las comunas agrarias de diferentes estados del país. 15 estados del país están presentes aquí. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de uno de los voceros de esta comuna, Nelson Ures, comuna Francisco Tamayo, quien está exponiendo las propuestas que vienen a definir estos comuneros en defensa de la economía del país. Escuchemos. En nuestro campo venezolano, que el legado de Chávez crece, donde no se ha perdido ninguna elección en el campo venezolano. Donde no hemos perdido ni siquiera cuando la reforma, porque ahí ganamos también y con Nicolás Maduro aumentamos en los campos venezolanos la votación. Esto significa, camarada, que nuestros campesinos no solamente están haciendo propuestas de producción, de distribución y comercialización, donde hay que transferir los centros de acopio, hay que transferir los sistemas de transporte hacia las comunas, hacia el poder popular, para que hagamos una verdadera llave de producción por las comunas agrícolas, por todos nuestros pueblos. ¡Viva los consejos campesinos! ¡Viva los artes campesinos! ¡Viva los movimientos campesinos del país! Poder popular. Sino que también entonces estamos articulando una propuesta que nos integra a todos, que es la universidad campesina, que es una universidad de nuevo tipo, porque es una universidad que está en cada uno de los espacios de nuestros campesinos donde se están produciendo. Donde debemos parar el éxodo de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, hacia las ciudades, ofreciéndole una educación de calidad, pero en los mismos terrenos donde se produce. Una universidad que no va a tener desempleados, porque va a tener a los campesinos trabajando. Donde no necesita grandes infraestructuras, porque tiene el campo venezolano como aula. Donde va a tener sus propios maestros, porque son los maestros que ancestralmente nos han enseñado a sus técnicas, su sabiduría. Aquí hay varios maestros campesinos con nosotros. Donde están los maestros campesinos, los maestros del campo, que saben cultivar, saben amar la tierra, saben amar definitivamente. Maestros que nos han enseñado sus técnicas ancestrales, cómo sembrar el raíz, cómo sembrar con cariño el café, cómo arar con esos arados hechos de pal, de madera. La gente de Trujillo está aquí con nosotros, que hay un maestro campesino que nos va a enseñar a rescatar, incluso a maestrar los juegues, para que esos juegues con cariño también den su fruto desde la tierra. Camarada, hoy la emoción es inmensa, queremos transmitirle eso. Y mañana vamos para el cuartel de la montaña, a entregarle también a Chávez este documento que hoy ha salido de mi corazón. Este es un documento que se transforma en manifiesto de la patria campesina por la construcción de una red de distribución. Y así es que vamos a doblegar el imperialismo y su guerra económica. Una guerra que ya perdió porque el pueblo, como dijo Nicolás Maduro, desde hoy canta la Navidad, canta su alegría, y porque va a producir y va a derrotar las trabas burocráticas que le hacen incluso perder a veces su propia cosecha. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Eso es lo que queremos demostrar hoy, camarada. Hoy, entonces, al viceministro Arriaza, al vicepresidente Arriaza, vamos a entregarle estas conclusiones que en general recoge el sentir de todos los compañeros y compañeras que hoy estamos acá, para que sean estudiadas, pero que mañana también nos acompañen en lo que va a ser el mercado comunal a cielo abierto, acá en las calles de Caracas, donde vamos a demostrar que campesinos venidos de todas partes y campesinas con sus productos van a demostrar definitivamente cuál es la verdadera soberanía y soberanía alimentaria, agroalimentaria, la que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro sudor, en nuestro corazón y en nuestro sueño. Muchas gracias, camarada. ¡Chave vive! ¡Chave vive! Queremos anunciar también que vamos a crear el Consejo Nacional Campesino y estamos convocando a un gran congreso campesino para unificar la fuerza de nuestro campo. Pero en noviembre vamos a realizar un encuentro. Esta propuesta que se hagan, compañeros, por acá, la hemos asumido en alguna de las mesas y la queremos extender. Crear el Consejo Nacional Campesino Productivo, un Consejo Nacional que tiene que tomar en sus manos toda la organización, compañeros. En noviembre es la convocatoria para un encuentro que va a preparar el Congreso Nacional de la Fuerza Campesina de Venezuela. Muchas gracias, camarada. Bien, escuchaban las palabras de uno de los voceros de la comuna, Francisco Tamayo, representante de esa comuna, quien daba, pues, la propuesta, propuestas que recogieron de todas las 219 comunas que están presentes acá de 15 estados del país. De inmediato vamos a escuchar las palabras del ministro para el Poder Popular de Agricultura y Tierra, Iván Quir. Un encuentro que se realiza acá con las comunas agrarias para defender o concretar propuestas y líneas estratégicas para, en defensa de la economía del país. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del ministro. A todos los gentes que han permitido el día de hoy acompañar este gran movimiento campesino, este gran movimiento comunero, bueno, que hoy nos llena de felicidad. Estamos en plena ofensiva del combate. Vamos a la victoria popular en esta guerra económica, contando con el ejército de los comuneros y comuneras de todo el país, que hoy producen el alimento del pueblo, que hoy producen el alimento que necesitan los venezolanos. El día de hoy, compañeros vicepresidentes, se han encontrado acá debatiendo bueno, 219 comunas productivas agrícolas, más de 800 camaradas, compañeros y compañeras comuneros, miembros de redes productivas, de campesinos y campesinas de todo el país, pescadores, movimientos de agrociudadanos, bueno, debatiendo las líneas estratégicas desde el Poder Comunal para la construcción de la patria socialista. Hemos estado escuchando las propuestas de todos estos comuneros y comuneras, de las nuevas estructuras para convertir, como ha sido la instrucción del presidente Nicolás Maduro, el ministerio y los ministerios, en verdaderos ministerios del Poder Popular, donde se decida y donde se navegue con la carta de navegación que decide el pueblo, que decide las fuerzas productivas, las verdaderas fuerzas productivas, que son las fuerzas de las comunas del Poder Popular. Igualmente, hemos estado debatiendo, bueno, la creación de ese Consejo del Poder Popular para la economía popular campesina. Nosotros hemos recibido con mucha alegría una propuesta de este movimiento de convocar para el año 2014 el Gran Congreso Nacional Campesino, que unifique todas las fuerzas y todos los movimientos campesinos en función de la producción, en función de la dignificación del trabajo campesino y del trabajo de las campesinas en toda Venezuela. Así que, el día de hoy, además, hemos recibido, bueno, la propuesta de este movimiento campesino y comunero de traer a Caracas el alimento que ellos producen, que hacen con su esfuerzo, vamos a colocar la logística necesaria para traer todos los alimentos, las hortalizas, la carne, el pollo, la leche, el cerdo que producen estos comuneros, que han tratado la oligarquía y la burguesía de desaparecer, de invisibilizar. Aquí está la verdadera fuerza productiva. Aquí están, señor vicepresidente, los verdaderos responsables de que este año agrícola, como lo veíamos hoy, bueno, sea uno de los años excepcionales en producción, a pesar de la guerra económica, bueno, estamos batiendo récord en producción de maíz, de yuca, de cerdo, de pollo, de maíz blanco, de tomate, bueno, gracias fundamentalmente, de arroz, gracias fundamentalmente al esfuerzo que hacen estos comuneros. Igualmente, hemos recibido las críticas, los aportes de la creación de un verdadero Ministerio del Poder Popular, de crear estructuras con la participación y donde las decisiones sean participativas y realmente en base a la planificación estratégica centralizada, pero que las decisiones de la operativización sean en la propia comuna, incluyendo la designación de los créditos, la viabilidad agrícola, la distribución de los insumos, son labores que deben hacerse en el momento normal. Así que, con esta parte, nosotros, vicepresidentes, bueno, anunciamos, bueno, la gran movilización de estos campesinos que se mantienen en movilización, valga la redundancia, de aquí hasta la realización del Congreso Nacional Campesino en el 2014. Muchas gracias, camarada. Vamos a darle la palabra al compañero, camarada, campesino y comunero, Jorge Reaza, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, aquí está con nosotros el espíritu de Ezequiel Sabora, presente en los comuneros, en las comuneras, en las comunas productivas. ¡Samuca vive! ¡Samuca vive! ¡Samuca vive! ¡Samuca sigue, sigue! Miren, esto es fundamental, lo que estamos nosotros haciendo aquí. Ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, su equipo, aquí está todo el equipo del ministerio, el ministro del Poder Popular para las comunas. Bueno, el presidente Maduro me dijo, Jorge, ve tú, porque es un acto importante que están organizando estos compañeros, porque definitivamente la solución a los problemas económicos estructuralmente pasa por la organización del pueblo para la producción. Y ustedes son ejemplo real, ejemplo concreto de ello. La insistencia del Comandante Supremo Hugo Chávez en la creación de las comunas no fue en balde, ni podemos nosotros, por el hecho físico de que se nos haya ido de esta dimensión, bueno, dar al traste con el proyecto. El Comandante Chávez tenía la plena certeza de que el poder que estamos recuperando en la revolución, el poder que siempre tuvo la burguesía, que siempre tuvo la oligarquía, o es que en manos de quién estaba la industria petrolera hasta el año 2003, en manos de quién estuvo. ¿Alguna vez se nacionalizó en el año 76 la industria petrolera? Por supuesto que no. Y todo el poder económico de este país, el modelo rentista que se nos impuso, todo el poder estaba concentrado en pocas manos. Ese poder, el Comandante Hugo Chávez, con esta revolución, con su proyecto, con el proyecto nacional Simón Bolívar, bueno, se lo ha ido, porque todavía falta, quitando a la burguesía. Y hoy hay control por parte del Estado. Pero lo que quiere, lo que siempre querrá el Comandante Chávez, y hoy su hijo, el Presidente Maduro, es entregarle el poder al pueblo, para lo cual el pueblo debe organizarse. Y la vía de la comuna es la vía más expedita y la vía más genial que pudo concebir el Comandante Chávez para hacer realidad el poder popular. No solo en Venezuela, sino en cualquier parte de nuestra América, donde estén las revoluciones en pleno desarrollo. Los campesinos y las campesinas. Por aquí estaba, ahorita iba a subir un maestro campesino, no sé qué pasó. Si él quiere que sube, se ponga aquí con nosotros. Ustedes tienen los conocimientos ancestrales más valiosos para el futuro. Miren por aquí a este hombre, cómo se le nota el sol, el trabajo, el esfuerzo de tantos años. ¿Cómo está usted, camarada? ¿Cómo le va? ¿De dónde viene usted? De Quivo. De Quivo, imagínese usted. ¿Dónde está la enta del Estado Lara? Producción pura. Usted, yo me imagino que, no le voy a preguntar la edad, pero yo me imagino que usted, aparte de muchas décadas, viene de familias y familias de campesinos, que sus padres se dedicaban al trabajo en la tierra, ¿correcto? Sí, señor. Todo, todo mi padre, yo desde que empecé a crecer en el pantalón, empecé a trabajar la edad. Fui operador de máquinas de viernes empezado. Le hice un compromiso a la gente de allá, a enseñar al que no sabe. Como un maestro, yo hubiera dicho, ya he dicho, ya no puse nada. ¡Ve, señor Víctor! ¡Qué hermoso! ¡Toma a continuación! José Rigoberto Silva, él no puede trabajar ya, ciertamente, por la edad, pero entonces, ¿qué hace? Forma la formación, lo que nos decía el compañero Nelson ahorita, la formación. ¿Y qué mejor universidad puede haber que un campesino que nació sembrando y pateando los campos de esta tierra, ¿verdad? ¿Qué les enseña aquí a los campesinos de la nueva generación? A muchas cosas, a sembrar, a cultivar, a cómo se hace la producción, de cosecha, de todas clases de cosecha, del arroz, carahota, algodón, maíz, todo lo que se ha siembra de agricultura, yo se la hace hacer. Bueno, qué maravilloso, un aplauso para los amigos, siempre que por aquí, un saludo. Los saberes centrales, los poderes creadores del pueblo, aquí están presentes. Miren, ustedes saben, a lo que nos hemos visto expuestos, no este año, o es que, ¿quién se va a olvidar lo que estábamos viviendo en el año 2001, 2002, 2003, 2004? ¿Cuándo comenzó la guerra económica aquí? Si fuera por ponerle una fecha, pudiésemos decir que en octubre y noviembre del año 2001, cuando se aprobaron las leyes, producto de los poderes habilitantes que tuvo el comandante Hugo Chávez, y que le demostraron al país, y sobre todo a la burguesía, y más allá, a sus dueños, en el imperio, que la revolución bolivariana iba en serio, que la revolución bolivariana no es revolución del pueblo, y que la constitución no era una declaración de principio, no era un libro de filosofía, no era un libro de una visión utópica, sino que íbamos a construir ese país, esa sociedad distinta, esa sociedad igualitaria, ese Estado social de derecho y de justicia, esa democracia protagónica y participativa, la organización del pueblo. Ahí, la burguesía tembló, entonces dijo hay que salir de este gobierno. Y ahí comienza, ¿ustedes se acuerdan? El 10 de diciembre del año 2001, primer paro patronal, ¿día de qué? ¿Qué se celebra el 10 de diciembre? Ah, el día de la batalla de Santinés, no, el día del poder campesino, la promulgación, ese día fue la promulgación, ahí en la plaza Caracas, estábamos con el comandante de la ley de tierra, de la revolución agraria necesaria en este país. Bueno, y con las leyes habilitantes estaba la ley de pesca también, por ejemplo, que también es parte de este gremio, la ley de hidrocarburo, ahí estábamos, el pueblo con el comandante Chávez reaccionó a la burguesía, y todo lo que pasó en 2002, ustedes, bueno, recordaremos, los militares, PDVSA, el golpe de Estado, ah, pero qué pasó el 13 de abril, qué fue lo que pasó el 13 de abril, ustedes, el pueblo, nosotros, le dimos una lección con la que no contaron jamás los burgueses y volvimos a restituir la revolución en el poder político con el comandante Hugo Chávez. Pero desde entonces está la guerra económica en marcha, ellos van cambiando de actores, cambiando de la modalidad, bueno, van a los controles necesarios que hubo que aplicar, ustedes se imaginan que no hubiese aplicado en el año 2003 el comandante Hugo Chávez el control de cambio, la cantidad de divisas que se hubiese llevado a la burguesía como lo hizo en los años 80 y en los años 90, bueno, no tendríamos capacidad en el país para responder si eso hubiese ocurrido, los controles y regulaciones de precios necesarios, ahí están, y la burguesía las ha encontrado a la vuelta, les va encontrando a la vuelta, se hace el CAIVI, después el SIDME y la burguesía se aprovecha de todos los mecanismos y sigue con la guerra económica. El presidente Maduro en el discurso que dio en la Asamblea Nacional, ¿ustedes lo escucharon? Sí. Buscando fundamentalmente dos cosas, la ética socialista que era la primera línea del primer plan socialista del comandante Hugo Chávez, la ética socialista un nuevo tipo de actitud en el manejo desde el Estado y desde el pueblo también y desde la empresa con honestidad y por supuesto cómo enfrentar la guerra económica cambiando el modelo productivo porque no es enfrentar coyunturalmente este momento sino estructuralmente el modelo productivo y cómo llamó, cómo llama el comandante Chávez en el segundo objetivo histórico a ese modelo productivo el modelo productivo socialista productivo y socialista no es productivo capitalista es productivo y socialista y nos llama ¿a qué? a nosotros traspasar la barrera del no retorno el punto de irreversibilidad de la revolución y ese punto solo lo vamos a alcanzar cuando de verdad estemos conformando ese modelo productivo y ustedes son esencia de ese modelo productivo ustedes son los pioneros de ese modelo productivo este compañero y muchos de ustedes bueno se merecen un homenaje tan grande como el que le hacemos a los pueblos indígenas por sus años de resistencia porque ustedes han resistido a lo largo del siglo XX lo peor que pudo pasar de Venezuela miren ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de ir a algunos países del Medio Oriente o de Europa miren hay países en el Medio Oriente que son desiertos y sin embargo producen el alimento que consumen aquí en Venezuela en cualquier lado prácticamente en cualquier parte uno lanza una semilla y sale la mata sola y díganme si ustedes tienen el conocimiento y las técnicas necesarias ancestrales si tienen el acompañamiento del Estado si tienen el financiamiento oportuno si creamos las rutas de distribución miren eso que bonito que decía Nelson también los camiones que vengan cargados con la producción de las comunas agrarias hacia las ciudades y hacia las comunas urbanas de la comuna agraria a la comuna urbana han de irse de aquí con productos que necesitan en el campo ¿verdad? otros productos de mercado que son necesarios allá la complementariedad el equilibrio del sistema del nuevo modelo productivo el trueque también y ¿por qué no? ah la burguesía se ríe de eso porque lo que no es intercambio por billetes y si el billete es verde mejor no vale ¿no? no nosotros estamos diseñando un nuevo modelo productivo y ese nuevo modelo productivo va a tener modalidades va a tener variedades de intercambio y por qué no y ustedes son ustedes lo traen en la sangre camarada ustedes ven aquí gente campesinos muy jóvenes y campesinos canosos también ustedes de verdad que representan el futuro del trabajo en el campo en Venezuela y los que vivimos en la ciudad muchos tenemos que aprender de ustedes mujeres campesinas no mujeres campesinas hay aquí mucho ¿dónde están las mujeres campesinas? hoy son la mayoría hoy ha sido un día un día lluvioso pero hoy este día lluvioso comenzó la navidad ahorita estaban ustedes dándole aplausos a la navidad cuando llegamos ustedes se acuerdan que la burguesía pretendió dejarnos sin navidad en el año 2002 y no pudo tampoco no pudieron y este año mucho menos van a poder ahora es muy importante que ustedes sepan algo la guerra económica que reció este año porque la burguesía consideró que ante la falta física del comandante Hugo Chávez bueno estábamos nosotros en una situación de debilidad y cuando digo nosotros hablo del pueblo pero en realidad nos falta el comandante Hugo Chávez puede estar el comandante Hugo Chávez aquí hoy con nosotros también y una señal clara de que Chávez está con nosotros es que estemos nosotros aquí con las comunas productivas agrarias de manera camarada claro camarada para adelante todos juntos todos juntos ustedes están proponiendo un consejo nacional campesino correcto la unidad es fundamental la unidad del movimiento campesino nosotros no podemos darnos el lujo de tener diferencia no podemos darnos ese lujo a eso juega la oligarquía a eso juega el imperio a dividirnos la fuerza está en la unión nos dijo el libertador Simón Bolívar la unidad cuántas veces el 8 de diciembre nos lo dijo dos veces el comandante Chávez por lo menos cuando dijo unidad 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 y después nos dijo unidad lucha batalla y victoria y tenemos la plena seguridad que si en algún sector es posible la unidad en el menor tiempo posible y zanjar cualquier diferencia mínima egoísta mezquina que pueda haber surgido es en el sector campesino en el sector de los hombres y las mujeres del campo y más aún si ustedes ya están en la etapa superior que es la etapa de la comuna la comuna agraria aquí está el ministro de las comunas yo quiero pedirle al ministro miren aquí nos están haciendo entregas certificados de financiamiento para las comunas agrarias y la titularidad está aquí abajo le vamos a entregar tierra primera vez que se hace esto primera vez aquí está el equipo del INTI de Agricultura le vamos a entregar titularidad de tierra a comuna agraria y las mujeres laema agraria Las comunas agrarias ya han venido haciendo un sistema productivo agrícola y hay muchas en los cuales se las ha financiado bajo la modalidad de consejos comunales. Esta es la primera vez gracias a las leyes del Poder Popular, la ley que crea las comunas. Estamos haciendo entrega tanto del certificado o la carta agraria de tierras que certifica que pueden producir, que van a explotar esas tierras, como el financiamiento ya no a la figura de ni siquiera del consejo comunal, sino a la figura de una comuna. Esto ha sido posible, gracias a la organización de los campesinos y campesinas y toda la estructura creada por el Ministerio de Poder Popular por las comunas y nosotros en la comisión presidencial que también ha sido una instrucción de avanzar en ese sentido. La Comuna Lomas Unidas de Macho Capaz, la Organización Comuna Socialista, Lomas Unidas de Macho Capaz. La Comuna Lomas Unidas de Macho Capaz, venga acá. ¿Cómo está usted, hermano? La ciudad de los campesinos. ¿Ustedes están ahí en Mérida? ¿Están produciendo qué? La Comuna Lomas Unidas de Macho Capaz y muchos productos que generalmente necesitamos como coliflor y otros más. ¿Desde cuándo son comunes agrarios? Nosotros tenemos ya cuatro años aproximadamente trabajando en esta unidad de producción. El índice nos la configuró con la figura de una carta y estamos produciendo 400 litros de leche diaria y pensamos llegar a unos 2.000 en un próximo ciclo. ¿De quién eran las tierras donde ustedes estaban trabajando? Bueno, esas eran tierras de un privado de los Grisolías y bueno, ahorita no estamos, ya es de nosotros porque estamos recibiendo el certificado a través de la lucha y hemos venido luchando primero con la organización, segundo con la unificación y tercero con la estadía llena en el predio y hoy día pues ya hemos conseguido nuestro reto que era ya tener estas tierras listas para trabajar por el camino del socialismo y sobre todo en la unificación. Gracias. 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 ¡Hortaliza! Ya vamos a producir! Hortaliza. Hortaliza. Eso es fundamental, las hortalizas ¿verdad Iván? Porque además, dentro de los productos de primera necesidad que marcan en la inflación, la hortaliza es fundamental, y no estamos nosotros en capacidad en Venezuela no sólo de auto abastecernos sino de exportar hortaliza. Claro que estamos. Y ustedes ustedes van a demostrar. Si, inclusive no solamente exportar, ahorita con el Mercosum podemos hacerlo. ¿Esas tierras donde están ustedes? ¿De quién eran? No, las que tenían, las que no estaban ubicadas, estaban maldidas Bueno, justicia, pues justicia con los campesinos Aquí está su carta de registro agrario, su tierra y aquí está el financiamiento ¿Para qué van a utilizar ustedes ese tractor? Vamos a realizar la siembra de frutales, naranjas, guayabas y pachitas Muy bien, muchas gracias Bueno, la verdad es que vamos a construir con ustedes, miren El Ministerio de Agricultura y Tierra está haciendo algo que llamó a hacer siempre el Comandante Chávez Pero que muy concretamente ha llamado a hacer el Presidente Maduro en los consejos de ministro Que es constituir, bueno, organizar a nuestras bases para hacer la gestión de gobierno con las bases Y ustedes en ese consejo que van a constituir, bueno, va a ser una voz definitiva A la hora de la toma de decisiones por parte del Ministro Iván y de sus equipos Ustedes van a dictar muchas líneas a seguir en el futuro agrario de Venezuela Por eso les pedimos unidad, les pedimos rigurosidad y mucha honestidad Y nosotros sabemos que ustedes son gente de bien, gente honesta, gente de trabajo Quiero darle la palabra al Ministro Reynaldo Iturrisa Por ahí dijo alguien cuando tú entraste, Reynaldo, una mujer fue, siempre echando broma a las mujeres El papá de todas las comunas, Reynaldo Iturrisa El papá de las comunas es el movimiento comunero Y en última instancia nuestro comandante eterno Hugo Chávez Y ahora nuestro Presidente Nicolás Maduro Bueno, un saludo, buenas tardes al pueblo venezolano Un saludo a todo el movimiento comunero Muchas caras conocidas aquí, felizmente Un placer verlos de nuevo Muy feliz de este encuentro Muchas gracias a William, Presidente del ICT Y a Iván, a nuestro Vicepresidente, por ejemplo Por supuesto A los compañeros de la red, a los compañeros de la corriente A todos los movimientos Esa es una cosa que hay que destacar, Vicepresidente La comuna La comuna como objetivo estratégico Ha logrado unificar a todos los movimientos A todos los consejos, los consejos campesinos A todos los colectivos, a todas las redes de campesinos Este es un ejemplo bastante claro De cómo el pueblo venezolano El pueblo organizado, en este caso El pueblo campesino Antepone lo estratégico por delante Valga la expresión De cualquier diferencia que pueda presentarse El Presidente, el Comandante Chávez lo decía La mejor defensa de la revolución bolivariana No es el ataque, sino el contraataque Y esta actividad No solamente es una concreción De uno de los resultados palpables y tangibles Lo decía ahorita nuestro Ministro Iván De esa Comisión Presidencial para el Reimpulso de las Comunas Fíjense, se está haciendo algo aquí Que jamás se había hecho Que es entregarle titularidad a tierra A unas comunas Pero además Es una respuesta Una respuesta clara Firme y contundente Frente a todas las tentativas De desestabilización por la vía económica Que está poniendo en marcha La derecha venezolana Con el amplísimo apoyo que tiene En el extranjero Por ahí está circulando Bueno, lo ha dicho nuestro Presidente Nicolás Maduro Tal vez nunca Como en este momento Ni siquiera en los años difíciles De 2002, 2003 Estuvo tan sometida a una guerra Como la que estamos sometidos ahora Además a una guerra También de carácter psicológico Las fuerzas contrarias a la revolución Están absolutamente convencidas De que este es el momento De mayor debilidad del pueblo organizado Porque en ausencia física del comandante Entonces nosotros nos vamos a echar a morir Y nos vamos a dar por vencidos Todo lo contrario No solamente el comandante Chávez está aquí Sino que vamos a seguir profundizando Esta revolución Y si nos plantean la batalla En el campo económico La vamos a dar La vamos a librar Y vamos a salir victoriosos Nosotros tenemos que Nosotros tenemos que salir Cuando ellos quieran Y donde ellos quieran Nosotros tenemos que salir De esta contienda Nosotros tenemos que salir De esta contienda Más fortalecida Tenemos que salir Con comunas fortalecidas Y más unidos que nunca Unidos Unidad en la batalla Y que estas comunas Que nosotros logremos Nosotros logremos Avanzar a paso firme Creando las condiciones Para lograr De verdad Comunas productivas Que nosotros O sea que la Que la economía comunal Que todavía se sigue viendo Como una cosa Que está por allá Apartada Que la economía comunal Se vaya convirtiendo Realmente En la base De lo que tiene que ser La economía nacional Soberana E independiente Que definitivamente Garantice la seguridad Alimentaria Que hoy sigue estando Amenazada Seguridad alimentaria Para eso es fundamental La organización Pisar con paso firme Bueno con iniciativas Como las que se están Impulsando mañana Que nosotros por supuesto Vamos a acompañar Y yo aprovecho Y los invito una vez Yo sé que eso ya se hizo Durante el día Pero lo vuelvo a hacer La toma simbólica De Caracas 16 y 17 de noviembre Las comunas De Venezuela Toman Caracas Y el encuentro nacional De comuneros Y comuneras En la misma fecha Vamos a seguir Vamos a seguir Hacia adelante Yo creo que La perspectiva De avance Del movimiento comunero Es sumamente favorable Que casualidad Vicepresidente Que hay Presentes 219 comunas Hay 220 comunas Registradas ya Las comunas Que no se han registrado Todavía Yo estoy absolutamente Seguro De que se van a registrar En el muy corto plazo Nosotros estamos poniendo Todo el empeño Estamos agilizando Todos los trámites Para hacerlo Más fácil Al pueblo organizado Y bueno Por cierto que Espero que mi equipo Haya tomado nota De todas Las observaciones Todos los señalamientos Todos los aportes Todas las críticas Conductivas Que ustedes hayan hecho Durante el día de hoy ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Bueno, muchas gracias Reinaldo Miren, no queremos Despedir la transmisión Sin hablar de una propuesta Bueno, que ha surgido De las bases campesinas Y que el ministerio Y el gobierno bolivariano Han tomado La universidad campesina De Venezuela Arjimiro Gabaldón Nuestro guerrillero Heródico Esta universidad Ya es una realidad Tenemos que consolidarla Tenemos que ampliarla Y Bueno Los maestros Los profesores Son ustedes mismos De esta universidad Los maestros campesinos Las maestras campesinas Los maestros pueblos Correcto Miren ¿Dónde están las comuneras Y los comuneros Del estado portuguesa? Del estado pure Venía un poquito Por allá están Del estado Lara Del estado Sucre Mira aquí está Sucre A pesar Del estado Sucre Lara y el estado de Mérida Falcón Bueno Comuna socialista Bolívar y Zamora del Cují Carina está aquí Bueno, miren camarada, ya para cerrar Yo Yo agarré Uno de los documentos que está aquí, cualquiera Estuve revisando algunos mientras hablaba El ministro Iván Tratando de hacer las dos cosas, escucharlo Y cualquier propuesta que uno tome aquí Este por ejemplo es el que trabajó hoy En las mesas de trabajo, la red central Vamos a ver cualquiera Es necesario que en este momento de crisis alimenticia Se garantice que el Estado coloque A tiempo, en manos de los campesinos O productores, las herramientas necesarias Para que ellos realicen sus actividades Y así garanticen la eficiencia Del productor en el país Para no seguir creando campesinos Ya que están creados Los campesinos ya están creados, ¿verdad? Y otra Que no siguen poniendo las tierras En manos de personas que no tienen visión agrícola Muy importante Tenemos todavía Tenemos todavía mucho que hacer En la recuperación de tierra En el cumplimiento de esa ley ¿Verdad? La lucha a muerte contra el latifundio La misma lucha de Ezequiel Chamora Tenemos nosotros que terminar de darla Y el tema de la distribución Yo creo que ese es el gran tema en este momento La distribución, la comercialización Los precios justos de nuestra producción Nosotros sabemos que ustedes Están produciendo cada día más Y si nos organizamos mejor Desde el Estado Nos organizamos mejor Con este consejo campesino Ustedes van a tener a tiempo Sus herramientas Las herramientas financieras Las herramientas para la mecanización Bueno Los fertilizantes De ser necesarios Aunque aquí estamos avanzando Es un modelo agroecológico ¿No? Ah, correcto Cero transgénicos En el territorio venezolano Territorio libre De transgénicos El tema de las semillas Es muy importante La producción local de semillas Los bancos locales de semillas Es muy importante Que ustedes nos lleven adelante Y tengan planes locales No solo un plan nacional O un plan estadal O un plan por rubro Sino plan de la comuna Yo sé que ustedes Ya lo están llevando adelante Bueno camarada Ya para cerrar esta intervención Vamos Ahora mismo Seguramente a ver al presidente Maduro Y decirle que nos vamos felices Porque aquí están los hombres Y las mujeres del campo Los hombres y las mujeres Que trabajan nuestra tierra Los hombres y las mujeres Que producen para alimentar al pueblo Aquí están en pie de lucha Aquí están unificándose cada día más Contra la guerra económica Aquí están con el espíritu de Bolívar Con el espíritu de Zamora Con el espíritu de Chávez Más vivo que nunca Las comunas agrarias Recibimos bien Las comunas agrarias Haciendo gestión de gobierno En la revolución bolivariana Chávez vive Chávez vive y vive Independencia y patria socialista Bien escuchaban las palabras entonces Del vicepresidente ejecutivo de la república Jorge Arreaza Quien acaba pues de hacer un llamado A las comunas agrarias A mantener esa unidad pues En defensa de la economía del país Vamos a escuchar de inmediato Bien con esta información Devolvemos el pase a los estudios Adelante Un aplauso para esa fuerza comunera Compañera Yesenia Salas Desde la plenaria de Parque Central Donde acaba de concluir Ese encuentro de comunas agrarias Construyendo la economía socialista 219 comunas De 15 estados del país Quienes entre otras propuestas Bueno destacaron allí La conformación del Consejo Nacional De Trabajadores Campesinos Y también el ministro Renaldo Iturria Ministro para las comunas Invitó a todas las comunas del país A participar en esta toma simbólica De Caracas El próximo 16 y 17 de noviembre Para rechazar el golpe económico Así finalizamos El presente repaso de las informaciones Sigan en la grata compañía De nuestra programación amigos